Avart, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Citroën, DS, Ferrari, Fiat, Ford. No hemos encontrado ningún japonés en Honda y creo que sería la respuesta correcta Honda. Hyundai, Jeep, Koenigsegg, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi Jidosa, Morgan, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Toyota, Volkswagen, Volvo.